La reciente iniciativa para recuperar el espacio público en el mercado de Valledupar, que incluyó el desalojo de vendedores estacionarios, resultó ser temporal. Pese a los esfuerzos iniciales, el caos ha vuelto a los alrededores del mercado, subrayando la falta de una solución integral y sostenible para este problema. La situación es recurrente y las intervenciones realizadas hasta ahora han sido necesarias pero no integrales, enfocándose principalmente en medidas correctivas como el uso de carretillas y la detección electrónica de parqueo. Sin embargo, los comerciantes afirman que estas estrategias no son sostenibles a largo plazo. Entonces, los carretilleros, el vendor informal, hay que incluirlo dentro de la solución, asignarle un espacio donde puedan ejercer una venta que no sea competencia del comercio formal, productos de cosecha, productos que se producen en la región, pero garantizarles un espacio donde puedan vender, donde no obstaculicen ni el movimiento peatonal, ni vehicular, ni tampoco afecten al comercio formal. Aunque la policía y el personal de espacio público retiran a los vendedores ambulantes, estos vuelven a instalarse en las zonas despejadas poco tiempo después, perpetuando la problemática. Bueno, nunca se ha hecho un control serio porque lo que hacen es trasladar el problema de la 15 a otras calles alrededor del mercado y ellos están a la espera cuando se va a la policía de volver porque hay una necesidad de trabajo. Entonces, ponemos también en el personal de espacio público a un juego del gato y al ratón, ellos se van, ellos llegan y entonces esto no va a ser una solución integral. Los comerciantes han solicitado la implementación de zonas azules para ofrecer opciones de estacionamiento a los clientes y evitar el uso prolongado del espacio por parte de personas que no están realizando compras. Desde finales del año pasado, los vendedores han pedido a la Administración Municipal reuniones para discutir soluciones integrales. Es crucial que se escuche a todos los sectores involucrados para construir estrategias efectivas que permitan recuperar el espacio público sin perjudicar el comercio.